Hola, Spangliards. Hola, Spangliards. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás hoy? No es sólo hacer sonidos de palabras inaudibles, sino acompañarlo con un libro, de manera que parezca que estoy contándoos una historia inaudible. Y podáis disfrutar de los sonidos del libro. A mí personalmente es un sonido que me gusta mucho, con lo que podría estar bastante bien. 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 y No, 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 no. si, si, si ¡Suscríbete al canal! y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.